El último gran premio de la temporada desde el Autódromo Hermanos Rodríguez de México Bueno pues bienvenidos al GP de México Y bueno, vamos a ver que tal Vamos a dar una vueltecita, vamos a hacer un pequeño test Es la primera vez que corro en este circuito Y espero que os guste el vídeo, un saludo Nos quitas las mantas de los neumáticos Podemos corregir el subviaje reduciendo el ángulo del alerón trasero O blandando la suspensión delantera Si quieres reducir el subviaje podemos abrir el ángulo del alerón trasero O endurecer la suspensión delantera es la próxima vez que entres en boxes Si notas poca sujeción quizás debamos aumentar la carga aerodinámica cuando entres en boxes Las gomas se han desgastado menos de lo que preveíamos Recuerde que les gusta la suspensión del ángulo de neumáticos Fidesmaje del Etoma Estar acceso a fondo del ángulo del ángulo de neumáticos 0 0 0 0 0 Bueno, y vamos con la vuelta ya a tope. A este jefe de México, vamos a estar con el portacote. Al entrar en la Cura 5, el giro a la izquierda en la 4 es muy superficial, por lo que el coche puede ir un poco inestable a gran velocidad y los frenos pueden bloquearse cuando trates de reducir. ¡Gracias! Este es el circuito más bonito, la verdad. Este circuito más bonito. ¡Gracias! ¡Quitadme esa farraga en el medio! ¡Quitadme esa farraga en el medio! ¡Gracias! ¿Quién sostiene el séptimo tiempo? 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 bueno pues la verdad es que bueno estamos ante un juegazo en toda regla este circuito de México es precioso, a pesar de no haber hecho un tiempo brillante la verdad es que es un circuito que me gusta mucho y supongo que por la recta que tiene y por su longitud creo que podemos hacer buenos tiempos y adaptarnos muy bien espero que os haya gustado este test y darle al like gracias 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 Ross